Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Mendoza, soy la administradora de la Fonda 506, ubicada en la Fortuna de San Carlos. ¿Qué es la Fonda? Traerle a la gente el hecho de sentirse en la casa de la abuelita. Hicieron una nueva apertura hace dos meses exactamente, a raíz de la pandemia y ustedes saben toda la situación que se está viviendo a nivel mundial y nacional. Eso se abrió hace dos meses. La idea era darle el nombre real a la Fonda, cocinando a la leña, comida tradicional, con buenos precios, obviamente muy buen servicio, hacer sentir al cliente como que está en su casa, darle siempre una cálida bienvenida, ofreciéndole los platos típicos nacionales, el saborcito del fogón. Aquí tenemos chicharrones, aquí tenemos que hacer los picadillos de papaya, la costilla de cerdo que va parrillada. Bueno, trabajamos también con mariscos, el que desea también con mucho gusto. Y aquí lo principal y lo fuerte es lo que es la leña. Primero, como te dijera, lo que es laburar el picadillo. Lo normal, como se labora en una casa, lo que queremos es, como antes, como la abuela lo hacía, a la leña, lo normal, el proceso que se hace con el picadillo. Igual con los chicharrones, lo normal, de todos lados. Pero lo que queremos es que la gente se sienta bien. Bueno, estamos en Facebook, como la Fonda 506. También estamos en Instagram. Estamos abiertos desde la... Por el momento estamos todavía pensando en abrir desayunas. Pero por el momento estamos abriendo, por la restricción, de 12 del día a 10 de la noche. Todos los días, cerrados los lunes, nada más. Esto es la Fonda 506. Estamos todos saliendo adelante con toda esta situación. Los invito, los invito a venir a la Fonda, a probar la comida hecha en fogón. Con mucho cariño para cada uno de ustedes. Dándoles gracias a todos, a cada uno de nuestros clientes, amigos y compañeros, compañeros de trabajo que no han dejado de apoyarnos en esto. Y a los que todavía no conocen, vengan y conozcan la Fonda. Se van a enamorar y les va a gustar mucho la comida. Está hecha con mucho cariño, que al final es lo más importante. Eso es lo que siento que le da el sabor a la comida.